Música 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 de sorprender confía en que la llave que tiene la llave tiene el control de tu vida aunque parezca que se escogó de los humanos nada se dedica cuando me amane sorprender y abre tus ojos que no estoy hablando y deja que yo haga lo que siempre he hecho y deja que yo haga lo que siempre he hecho mira deja que yo haga que yo sea el momento ser lo que tú queres todo el tiempo tiempo y deja que yo haga lo que siempre he hecho mira deja que yo haga que yo sea el momento se lo que tú esperes solo da el tiempo 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 y deja que yo haga lo que siempre he hecho mira deja que yo haga que yo sea el momento se lo que tú esperes solo dame tiempo 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 y deja que yo haga lo que siempre he hecho que yo haga que yo sea el momento que yo sea el momento que yo sea el momento ¡Gracias!